Cuando de edad, un laberinto de espejos sin final, pues yo no soy un esclavo digital. Luz de neón, reflejo irreal, los hilos mueven mi libertad, en este mundo seré resistir, un paso adelante no voy a desistir. Frente a un mundo tan artificial, caigo en redes, un juego digital, mi desafío es no perderme más, sombras que intentan manipular. Oh, 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 sigo intentando, cada noche lucho con mi voluntad. La realidad tan virtual, es un espejismo, un juego mental, contra el sistema, busca la verdad, no seas uno más, rompe la señal. Sombras en redes, control sutil, se ocultan tras de un clic un mundo hostil. Lleman gracias, son, sin rostros, voces en el algoritmo. Intentan dictar el ritmo del destino, pero yo no voy a ser captivo. Luchando en la oscuridad, evito el anzuelo, la falsa realidad. Dime quién maneja los hilos, la ilusión, la tomatridad, sos es de zen. No será un unnume en su ecuación, rompo el código, despierto la razón. Más caras caen, revelan la intención, siguen el rastro, sed de dominación. Yo elijo ser el cambio, no la continuación, firmen la tormenta de la sigulación. Traes la cortina, una mano sin rostros, nos mueve en silencio, caemos en sus lazos, pero yo no sigo su danza macabra. Ahora veo, ahora veo, la ilusión de libertad, un engaño. Un engaño real, en la pantalla, una vida sin raíz. Nos dicen qué pensar, qué amar, qué sentir. En la era de la imagen, una trama sin fin, predicen cada paso en su juego sutil. Vistiendo camuflaje en el mundo digital, una voz en el silencio, no me van a callar. Monitores que espían, rastrean nuestra piel, cifras que definen lo que ves, pero hay más en mí. No soy un avatar en el tablero, no me van a enjaular.